¿Qué es que me prometes? Te comprometes para siempre Amarme solo a mí Por Dios quiero vivirlo Aunque estoy seguro Que ese amor tan puro Ya nada te juro podrá excluirlo No vas a olvidarme Me vas a recordarme Por el hermoso de este amor El que te vi Tú no me A un misterio distante Para mi distante De un solo momento Que tus pensamientos Serán de nombrarme Que siempre vas a amarme Tomememe, tomememe Tomememe Que no vas a olvidarme Me vas a recordarme Por el hermoso de este amor El que te vi Tú no me Aunque estemos distante No habrá ni un instante Y un solo momento Que tus pensamientos Será que serás de nombrarme Que siempre vas a amarme Prométeme, prométeme Prométeme, prométeme Y si me prometes Te comprometes para siempre Amarme solo a mí Por Dios quiero vivirlo Estoy seguro Que ese amor tan puro Ya nada te juro Podrá destruirlo Tomeme, tomeme, tomememe Y si me prometes Te comprometes para siempre Amarme solo a mí Por Dios quiero vivirlo Aunque estoy segura Que ese amor tan puro Ya nada te juro Podrá destruirlo Prométeme, prométeme Prométeme, que no vas a olvidarme Que vas a recordarme Por el hermoso de este amor El que te vi Te compromete Que antes estemos distante No habrá ni un instante Y un solo momento Que tus pensamientos Serás de nombrarme Que siempre vas a amarte Prométeme, prométeme Prométeme Que no vas a olvidarme Que vas a recordarme Por el hermoso de este amor El que te vi Cúrame Aunque estemos distante No habrá ni un instante Ni un solo momento Que tus pensamientos Serás de nombrarme Que siempre vas a amarte Prométeme, prométeme Prométeme Que no vas a olvidarme Que vas a recordarme Por el hermoso de este amor El que te vi Cúrame Por el hermoso de este amor El que te vi No habrá ni un instante Ni un solo momento Que tus pensamientos Serás de nombrarme Que siempre vas a amarme Prométeme, prométeme 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 Gracias por ver el video.